Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Muéstrate un poco más fuerte para con aquellas personas que de alguna manera siempre están dependiendo de ti. Aprovecha para ponerte al día en todo lo que tú tengas atrasado. Cuentas, llamadas, correo, etc. Todo lo relacionado específicamente con dinero requiere tu atención. También cuídate en el amor y en la salud. Tus números de suerte son el 50, el 5 y el 25. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Libera tu organismo de tensiones innecesarias. Intenta ver los problemas desde otra perspectiva y de seguro encontrarás soluciones sabias a lo que tú vas a hacer. No pierdas la fe en el amor. Confía en las promesas de esa persona que ha demostrado quererte y que te quiere complacer. Tus números de suerte son el 40, el 3 y el 6. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Estarás y te sentirás sumamente activa. Gustarás de decorar, cambiar, construir, inventar, salir y planificar actividades de todo tipo. Tu imaginación estará por todo lo alto. Correspondencia o llamadas que te lleguen del extranjero. De seguro te van a traer a ti muy buenas noticias. Especialmente en los estudios. El amor y cuidando bien tu salud. No te descuide. Y tus números de suerte son el 19, el 22 y el 43. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Réstale importancia a las opiniones de personas nerviosas, atrasadas, que no saben lo que hacen, ni tampoco lo que dicen. Dedícate a superarte cada día más. Tú puedes lograr hasta lo imposible. Cuando tú te lo propones, te llega dinero extra por medio de regalos, herencia o dinero que te deben. En el amor hay una grata sorpresa para ti. Tus números de suerte son el 1, el 28 y el 32. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Oriéntate en todo proyecto que tú debes llevar a cabo. No haga las cosas a prisa, ni delegues tus responsabilidades en otras personas, ya que nadie podrá hacer las cosas tan bien como tú. Ten cuidado. Sin embargo, en quién depositas tu confianza, ya que la envidia te ronda. Cuídate mucho en el amor, en los estudios y tu salud. Tus números de suerte son el 8, el 29 y el 13. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Acepta con amor toda experiencia difícil, ya que al superarla ganarás en sabiduría. Bendice a tus amigos, también a tus enemigos. No albergues rencores dentro de tu alma. Sé más conservadora. Al momento de gastar dinero, controla esos impulsos de comprar lo que no necesitas. Cuídate mucho en el amor, en los estudios. Y tus números de suerte son el 22, el 5 y el 19. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Controla esos nervios, esa ansiedad, esa irritabilidad. Contrólate, cálmate, ya que puede llevarte no solo a afectar tu salud, sino también a lastimar los sentimientos de alguien muy querido. Escoge la paz en tu vida. No juzgues ni critiques a nadie. Exprésate siempre con amor y vas a recibir siempre mucho amor. Bendiciones. Y tus números de suerte son el 37, el 18 y el 4. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Busca la paz y la armonía en todo. No piense en cosas derrotistas, ni te abras al chisme o a las habladurías. Se impone que planifiques todo proyecto con calma, detalladamente, para que resulte todo un éxito. Sé paciente, sé persistente, como tú solo sabes hacerlo. Y llegarás hoy a realizar tus sueños en el amor, en los estudios, en tu trabajo. Cálmate para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 27. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Se exalta todo lo que esté relacionado con la palabra y la comunicación. El momento es ideal para establecer relaciones, tanto de negocio como de amistad. Aquello que se encontraba hasta ahora estancado, comienza a desarrollarse con muy buenos resultados. Tus números de suerte son el 44, el 12 y el 38. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Analiza toda oferta que tengan, que te hagan. Estudia los pros y las contras. Y permite que tu intuición sea lo que dicte la última palabra. Y te guíe por terreno seguro. Espera ofertas muy tentadoras relacionadas con el amor, los estudios y tu trabajo. Estúdialas cuidadosamente antes de lanzarte a decir que aceptas. Cuídate mucho, que te están por engañar. Y tus números de suerte son el 28, el 3 y el 10. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Organízate para que puedas aprovechar bien el tiempo. Acuario, en el aspecto económico, se impone control y sobre todo ahorrar, aunque sea 5 centavos diario. Dibuja mentalmente un cuadro de aquello que tú deseas lograr. Y ten la seguridad de que lo vas a conseguir. Recuérdalo bien. Tu palabra clave para la vida será ahorrar, cuidar tu salud. Y tus números de suerte son el 11, el 6 y el 49. Pisis, del 19 de febrero al 20 de marzo. Sé paciente contigo misma. Y no te recrimines tanto por los errores que cometiste en el pasado. Lo que pasó, pasó, pececito. Abre paso a los milagros en tu vida. Ponte en comunicación con esa persona tan especial. La que tú sabes que te llega a lo más profundo de tu ser. Las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar. Y tú lo verás. Lánzate desde hoy a buscar la salud, la paz, el amor, la diversión. Tú puedes ser feliz. Y tus números de suerte son el 7, el 25 y el 14. Todos los días, tu horóscopo personal en mi página de internet. El gobierno de la línea. Dale donde dice video y hasta mañana si Dios quiere.